¡Qué pasa, manes! Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta liga BBVA 2015-2016 con el Real Sporting de Gijón. Jornada en la que nos enfrentamos al Eibar. El once que vamos a utilizar será Pichuweer bajo palos, Alex Menéndez, Mere, Mascarell y Lora en la zaga, Rachid y Nachin en la medular, Johnny Banda izquierda, Jalilovic Banda derecha, Andy Media Punta y arriba Tony Sanabria. Recordad, bajas muy sensibles la de Luis Hernández y Bernardo que están ambos sancionados, tendrían que haber cumplido el ciclo contra el Barcelona, pero el partido ha sido aplazado por el tema del Mundialito de Clubes. Al principio se va a jugar en febrero, así que ahí traeremos la simulación de esa jornada número 16. Dicho esto, muchas gracias a Dani Camochu por querer jugarme con el Eibar. Tenéis su Twitter en la descripción, así que seguirle. Y bueno, pues nada más, vamos a ver qué nos depara el encuentro, vamos a ir con las mejores jugadas y a ver qué os parece, chicos. La primera ocasión fue aquí esta recuperación de Jalilovic, que tenía la pelota ahí tranquilamente. Zona de tres cuartos, balón interior para Dani Endy. Dani Endy que mete el balón más adelante, Rachid, pero no consigue llegar a tarpa muy bien, así es riesgo. La siguiente ocasión iba a ser una jugada preparadísima. La tiene ahí Dani Endy por dentro para Sanabria. Sanabria que se gira perfecto, apoyándose en corto en Jalilovic. Y que vuelve a jugar con Sanabria, Sanabria ve por dentro a Rachid, Rachid a Nachin, Nachin con Rachid. Nachin con la pelota, se pisa, la aguanta. La mira ve el pase interior para Toni Sanabria, que la ejecuta con pierna derecha, poniendo la primera bolita en el marcador. Abría la lata en el minuto 12. Toni Sanabria, el paraguayo, madre mía. Toni que vuelve de esa lesión, ese proceso donde tras hacer aquel hat-trick tuvo una pequeña rotura, una pequeña, un pequeño traspies ahí físico, pero que ha vuelto con todo. Y hoy seguramente Neibar que será bastante trascendente. Bueno, abriamos la lata, minuto 12 tranquilamente. El partido que estaba bastante controlado iba en un partido en el que, puedo deciros que la primera parte, pues las mejores ocasiones fueron mías. Pero bueno, no adelanto nada y vamos a continuar un poco más con la siguiente jugada. Ahí la tenía Cambochu, jugando un corto desde atrás con riesgo para capa, capa en banda derecha que se complica. La recupera Dani Indy, Dani Indy el moreno que la tiene, tira al centro cuchara, sale muy bien puños alante. Riesgo, Toni buscando el disparo con el exterior, pero ojo, Panty con el pecho tranquilísimamente sacando la pelota desde atrás. Elaborando la jugada, siguiente ocasión la tiene García. García por dentro, ojo que la va a perder ante Mascare, el platanito que la recupera, mete el balón interior. Ojo Sanabria, que bien se va del zaguero que intenta ir abajo al corte. Y esa cuchara espectacular para colocar esa vaselina perfecta sobre la portería de riesgo. Ojo el golazo de Sanabria poniendo la segunda bolita, doblete personal. Que bien aguantó ahí esa entrada con ese saltito dejando la pelota correr. Y luego como la acaba con esa cuchara, el más puro estilo Raúl González Blanco, capitán semicurado el hijo del viento. Madre mía, que golito más fresco de Toni Sanabria en el minuto 37. Poníamos la segunda bola, dos arriba. Primera parte bastante controlada y vamos a ver en que si nos daba algo más de sí la primera. Ahí va a tener aquí una jugadina bastante buena Camochu, pero cuando quiso meter el balón interior no había nadie para recibirlo. Y el colegiado dictaminaba que había que ir a túnel de vestuarios. Primera parte para nosotros, ahí veis a la mareona que ha ido ahí a apoyar a tope a Leibar, a Ipurua. Y bueno, hoy un partido que se juega a las 6 y media, son ahora mismo las 4 y media cuando estoy grabando esto. Con lo cual, bueno, será un poquitín apurado, pero bueno, más vale antes y tarde que después y nunca. O sea que vamos a ver ahora qué nos depara la segunda parte. Y lo importante es esto, triple cambio por parte de Camochu, que meta Verdi, Haromic y Inui. O sea, Inui, el japonés, si no me equivoco. Y bueno, iban a ser 3 cambios muy ofensivos buscando la remontada, evidentemente, ya que en la derrota no le sirve de nada a Leibar. Evidentemente, lógicamente a nadie le sirve perder, ¿no? Dicho esto, ojo, que iba a tener ocasión aquí Dani Camochu, balón interior para García. Ojo, que saliera la zaga dejando un hueco perfecto para Verdi. Verdi que se dorme un poco y sale el Pichu Cuellar perfecto abajo. Jugada muy polémica de nuevo Verdi, que entró aquí a destruir esta banda izquierda. Se va muy bien de Mascarell, vuelve a hacer el McGuidi spin para pisar área. Y ojo, 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 puede haber penalti, puede ser que no. En comentarios tenéis la opción de opinar, chicos. Hoy vamos a tener aquí nosotros una ocasión, la tiene ahí por dentro Alex Menéndez. Apoyándose en Nachin Casas, que busca este golpeo con pierna izquierda. Y muy bien metiendo la mano arriba riesgo para enviar la pelota a córner. Minuto 71. Tarjeta María también, pues, aplazada, digamos, hacia Rachid. Y vais a ver por qué. Yo creo que está bastante bien sacada la tarjeta. Porque, bueno, Rachid llega muy tarde en esta entrada. Y la verdad que hace una buena levantada de tres cuartas de suelo. Dicho esto, íbamos a mover banquillo. Íbamos a quitar al nombrado Rachid para meter a Alex Barrera y a Isma López por hendida, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar a Alex Menéndez al centro de la zaga. Y a Isma López para tapar un poco esas entradas por banda, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar reforcer un poco la zaga. Y la media punta con Alex Barrera para ganar un poquitín de envergadura. Dos cambios que, bueno, tampoco eran ni en plan defensivo ni en plan ofensivo. Sino para mantener un poquitín la estabilidad del equipo. Cambio en córner. Además que, bueno, ya sabéis que habitualmente no es muy recomendable hacer cambios en córner. Pues por el tema de... Yo no sé si es por el tema de no perder la colocación o lo que sea. Pero a nosotros en esta ocasión casi nos sale bien porque el remate de Jalilovic de cabeza, además, se va por muy, muy poquito. Ocasión ahora para Camochi y para Leibar. Ojo que la tiene Verdi con esos McGuidi y Spink que nos estaban reventando a toda la defensa. Apoyándose por dentro en Keiko. Keiko que se va muy bien ahí. De Alex Menéndez que cae fulminado. Y el golpeo con pierna derecha. Bate al Pichu. Cueyari coloca el 1-2 en el marcador. Un gol que daba alas y daba oxígeno al Eibar y que nos metía la presión a nosotros encima. Y veis como Alex Menéndez regala la entrada. Se cae completamente fulminado. Cual que Boateng ante Messi. Pero bueno, aún teníamos un gol arriba y había que intentar mantener esa ventaja. Y vamos a ir ya con otra ocasión. La que iba a ser clave. La tiene ahí Alex Menéndez. Balón para Barrera. Barrera que se duerme en la pierna ante García. Ojo García. Balón interior ahí para Jalovic. Y Mereques superado en velocidad. Y además pues con este McGillie spin deja la cadera más seca que ese King. Minuto 85. Nos coloca la segunda bola el Eibar. Y a su vez las tablas en el marcador. Madre mía. Qué bien lo hizo ahí Camochín. Qué bien lo hizo. La verdad que me dejó a la defensa seca. En velocidad Jarovic destruyó a Mere. Y luego pues por querer ir a tapar el disparo. Nos hizo el regate que ya le dejó perfectamente colocado para batir al Pichu Cuellar a placer. Dicho esto no iba a haber tiempo para más. Al final se nos escaparon los tres puntos en Eibar. Se nos quedó un empate que bueno. Yo siendo sincero hoy todo lo que se apuntó en Eibar lo veo bastante bien. Ya que el Eibar tiene un campo ahí piquiñín. Un campo cerrado. Un campo difícil. Y el Eibar hace muy buen fútbol. Así que nada chicos. Yo por mi parte despedirme. Ya sabéis. Si sois nuevos y os queréis suscribir. Sois más que bienvenidos. Si queréis dejar vuestro like. Y cualquier tipo de comentario abajo en la caja. La tenéis disponible para ello. Y nada chicos. Vamos a ver si podemos ganar hoy. Pusho Sporting. Pusho a los guajes. Vamos con Abelardo. Siempre hay que apoyarlos. Y bueno. Feliz 2016. Espero que no os paséis con las copas mañana por la noche. Y nada chicos. Vamos a ver si podemos ganar hoy. Pusho Sporting. Pusho Asturias. Vamos. Fuego a guajes. Y adelante y adelante. ¡No! ¡No! ¡A la luga! 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 ¡Wahe! 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 ¿Cómo es tío? ¡Wahe! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Wahe! 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 ¿Cómo es tío? ¡Wahe! 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 Profesión, porque no seré uno más del montón especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.